Señor, una pregunta como ser humano. Usted, en calidad de jefe de la base, sabe seguramente que esta base es objetivo quizás número uno en caso de un ataque enemigo. ¿Cómo siente usted ese primer choque que seguramente lo va a tener que recibir usted? Bueno, para mí el objetivo número uno de nuestros enemigos es quebrar nuestra voluntad de resistir acá. Yo le puedo decir que al respecto, la gente nuestra ha aprendido ya a querer y a valorar tanto estas islas que parece extraño, pero tengo mucha gente que está trabajando acá y me ha dicho que si esta base llegara a mantenerse en forma estable, permanente, quisieran estar destinados acá. El hecho de que nuestra base pueda ser un objetivo seleccionado para el enemigo no nos asusta en absoluto, no nos disminuye en absoluto nuestra voluntad, sino que por el contrario, nos sentimos en ese aspecto hasta, ¿cómo podría decirle? satisfecho de haber sido seleccionado para tomar contacto con el enemigo en los primeros momentos. Usted ha recibido cartas de sus familiares, ¿qué escriben ellos? Bueno, por supuesto los familiares, tanto a mí como a los demás oficiales y suboficiales y soldados, tienen la preocupación propia del ser más querido, ¿verdad? Pero en ningún momento esas cartas, esas preocupaciones llegan a poder minar en absoluto nuestras decisiones. Más aún, no puedo decir, las cartas que llegan son muy, hay mucho de aliento, tengo muchas cartas de aliento. Una base que es, ya le digo, hasta el momento, la que más, más movimiento aéreo ha tenido, ya creo que, vuelvo a repetirlo, de aquel famoso Puente Berlín, Puente a Berlín, que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo el bloqueo a Berlín. Esta base ha sido, hasta el momento le aseguro, el corazón, el pulmón que ha permitido respirar a las demás fuerzas, con la tranquilidad que lo hacen ahora, en cuanto a munición, hombres y sobre todo víveres. Un corazón y un pulmón que estamos seguros no va a dejar de latir, de respirar. Muchas gracias. Señor, el tema del día, Inglaterra ha anunciado que a partir del viernes a las 8 de la mañana, inicia el bloqueo aéreo que suma al bloqueo naval que se hace a la isla. ¿De qué manera va a repercutir ese bloqueo aéreo en nuestro puente y en la actividad de este aeródromo? Sí, muy interesante la pregunta. Yo tengo dos respuestas para ella. La primera es que anunciar un bloqueo no lo mismo que llevarlo a cabo. Segundo, visto de cómo se efectuaría ese bloqueo, la Fuerza Aérea Argentina está en condiciones de neutralizar ese bloqueo y poder llegar aquí con los aviones. ¿De qué manera? Tenemos varias maneras, varios procedimientos. Depende cuál utilicen ellos para bloqueo, va a ser la respuesta que le va a dar la Fuerza Aérea a ese bloqueo, para neutralizarlo. En tercer lugar, le puedo decir lo siguiente. Bloqueo aéreo, bloqueo naval, a nosotros no nos afecta en absoluto. La capacidad operativa, la moral del personal, los medios que disponemos ya en la isla, son de tal magnitud que podemos resistir perfectamente mucho más que ellos en el mar. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contesta la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada ni por supuesto arriada. ¿No es el arma, señor, entonces, en este momento? Sí, sí, es el arma. ¿Sigue roja? Sí. Mayor Rusticini, usted estuvo aquí cuando comenzó todo. Sí, señor. ¿Qué sucedió? Bueno, aparentemente dos aviones Harrier de la Royal Navy nos atacaron y hicieron un reguero de bombardeo en sentido transversal de la pista, no longitudinal. De acuerdo a lo que pude recorrer yo encontré ocho cráteres de bombas en la zona, digamos, noreste de la pista, donde nosotros tenemos enclavado el bivac. Eso fue a las 5.30 de la mañana. Luego no hubo ningún tipo de ataque, hasta las 8.30, hasta que fue el nuevo ataque, donde acá en el aeropuerto atacaron dos aviones, también con bombas y suponemos que cañones. ¿Por qué dice acá, en otro lado? Porque vimos otros aviones hacer maniobras, digamos, hacia el lado de la playa, es decir, hacer maniobras rasantes y evasivas, pero no sabemos si atacaron o a quién atacaron. ¿Y los daños de ese segundo Raid? Y aparentemente lo que usted ve, nomás lo que puede ver, el incendio este, ¿no es cierto? Alguna que otra, el avión civil, aquel que está un poquito más allá, no sé si lo alcanza a ver, más los daños que usted ve en la mapostería de acá de la aerostación, ¿no es cierto? Pero la pista sigue perfectamente operable. La pista sigue perfectamente operable. ¿La plataforma tampoco ha sido dañada? No, es barro nomás lo que tiene, supongo del último cráter, esa bomba estalló como 30 minutos después del bombardeo, esta que está acá en la esquina, ve dónde está removida la tierra en la esquina en dirección del hangar, esa estalló como 30 minutos después del bombardeo, ¿no es cierto? Y esa probablemente haya tirado el barro sobre la pista. ¿Puede haber otras bombas por aquí que estén por estallar? Puede haber. Porque han arrojado bombas de retardo en su mayoría. No sabemos si con retardo o que el tipo de suelo que tiene esta isla, ¿no es cierto?, que es tan blando, haya permitido que se haya enterrado, ¿no es cierto?, y se haya activado tarde, digamos, ¿no es cierto? Vale decir, a ver si me logro explicar bien. El avión tiró la bomba, ¿no es cierto?, con espoleta instantánea, para que estallara instantánea, pero lo blando del terreno le permitió introducirse dentro de la tierra, ¿no es cierto?, y va a estallar después porque ha quedado sensibilizada.